Las manifestaciones a favor del aborto por parte de organizaciones no gubernamentales son auspiciadas por farmacéuticas internacionales que buscan legalizarla y encuentran en ello una oportunidad millonaria. Es al menos lo que señaló Francisco von Raesfeld, presidente en Quintana Roo del Frente Nacional por la Familia. En ese sentido dijo que incluso dichas agrupaciones son fondeadas por la ONU. Hay muchísimas farmacéuticas a nivel internacional que fondean por ejemplo las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas trabajan con fondos que les generan los gobiernos. Muchos gobiernos es limitado lo que están manejando. Entonces llegan las farmacéuticas grandes a nivel mundial y financian por ejemplo las comisiones de equidad de género y demás. Y le dicen, ¿cómo no? Ahí te van tantos millones de dólares y me vas a ayudar a promover estas políticas en los países. Y por eso vemos la investida que tenemos ahorita en América Latina. Sobre todo de organismos tipo de la ONU que va y a todos los países nos van a saber que va este crédito del FMI condicionado a que me aceptes tal, tal, tal y tal políticas. Entonces pues desgraciadamente es una situación generalizada y tenemos que no dejarnos engañar. Por otra parte y aunque con anterioridad se manifestaban en contra del aborto en todas sus expresiones, Tony Saunders, secretario del Consejo Interreligioso de Quintana Roo, refiere que esta agrupación respalda el aborto en casos específicos como malformaciones, violación o cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la madre, como lo señala la ley, pero no así cuando el embarazo sea inesperado. Donde hay una mujer violada, hay un violador. Esa mujer ya fue violada una vez. ¿A cuántas personas puede violar este violador? A muchas. El problema es que no están denunciando, tienen que ir a denunciar. Y si ellas deciden abortar porque el producto de su vientre es producto de una violación, la ley del Estado ya lo contempla como permitido. Señalaron que tanto el aborto clandestino como el legal ponen en riesgo la vida de las mujeres y que si bien ambas agrupaciones pretenden presentar propuestas para generar políticas públicas de educación sexual, hasta el momento no tienen nada en concreto. Con imágenes de Giovanni Tamayo, Luis Mas, Notivision.